El alcalde de Barbacoas, Adán Rico, dijo que el aumento de los casos positivos con COVID-19 en su municipio obedece a la demora en la entrega de las pruebas realizadas desde hace dos meses en ese municipio y aseguró que de los 254 pacientes que hoy aparecen reportados por el Instituto Nacional de Salud, ninguno está hospitalizado y sí, por el contrario, todos controlados en sus casas. Bueno, son casos que se tomaron hace un mes, que precisamente hace unos días hicimos la exigencia al Instituto Nacional de Salud, que venían represados en ese tiempo, ya casi un mes, y que hoy poco a poco vienen ya dando estos resultados, el cual muchos de estos pacientes, no decir su totalidad, ya se encuentran plenamente recuperados. El cerco se sujetó desde el 6 de julio, donde nos tocó llegar a las comunidades, en este caso en el casco urbano, que después de 600 pruebas que se han tomado dentro del municipio, como unas pruebas masivas, con los sintomáticos y ya los que tenían sus reportes, empezó a hacer ese trabajo, y hoy tenemos, gracias a Dios, pues este buen resultado, con un bajo número de consultas por urgencia, y un bajo reporte de remisiones en la comunidad, que es alrededor del 90%, o sea, tenemos una gran satisfacción de todo el trabajo realizado durante estos 25 días. Advirtió igualmente que la tasa de mortalidad desde que apareció el primer caso del letal virus, fue de 12 personas fallecidas por culpa del coronavirus. Sin embargo, sí, se presentaron en el contexto del 29 de junio al 3, 4 de julio, y fue mucho antes de la presencia del trabajo mancomunado con el doctor Pinto. ¿Se va a mantener este plan de choque para evitar más muertes? Esa es una decisión de la comunidad, donde tenemos que acompañarla, igualmente ha venido dando resultados, y lo que queremos es darlo a conocer nada más. Gracias. Gracias.